Nos vemos Y ahorita llega y le pone muta a su micrófono A la puta verga Que plan hay Que no invitas Que puto muta Ella le puso muta a su micrófono No 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 que paso Que plan hay que no invitas No ahorita Ahorita vamos a jugar flacos Ahorita les iba a decir Se dio cuenta que lo escuchamos No 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 El micrófono estaba prendido Típico que los invito por compromiso Y con quien en el canal De quien o que pedo Del Duxa Verga ya Que hiciste Pues lo empece we Verga Transmutación ¿Qué hiciste man? Lo hizo Lo hizo Lo hizo Dios santo Hizo la antimateria No no pero eso no es la antimateria we Porque hizo un cuadro we La antimateria hace un círculo Bueno el cuadro no es perfecto Lo quito Que quito el cuadro a la verga we Verga ¿Cuántos quedan? A la puta verga Todos, todos, todos Están cayendo Están cayendo Estás con todo lo que tuve que subir we Lluvia de humanos De Steve Es que es hasta que se acabe el tiempo Coto de Es cierto Hasta que se acabe el tiempo Es cierto Bueno Nadie puede morir Van a estar cayendo Van a gastrolemando bien we Aquí matele mundo Dale mundo Para que todos queden atrapados No mames no we Eso si va a estar bien troll No mames no capón ¿Sabes como se ve eso? Como que vas a nacer al mundo Vas a nacer Esa es la vagina Mira estoy saliendo de la vagina No se puede mover nadie ahí ¿Dónde están las ladrañas we ¿Cómo se llaman esas madres? Spider Spy we Ah nada aquí están we Web Spire no hay un Spire we No gracias Bueno la pinche idea ¿Dónde estás papas? Ya se me perdió mi pinche nube preferido Clásico que se me pierde ¿Para qué agarras un stack? Si estás en creativo Ojalá con una te sirve Así soy yo we Goloso Ay Te gusta Mira 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 Uy otro tigre te jalió ahí Espérate no we ¿Quién me cagó ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Madre No prendanla ¡Préndela! ¡Préndela ¡Préndela! ¡Préndela cabun! No me puedo prender we Arriba arriba ¡Ya encendió! ¡Ya encendió! ¡Ya encendió! Ya encendió ¡Ya encendió! No, pero no. Como un flint, también. No mames, parezco si eres por todos lados. El clásico que haces, nomas los recreativos del server. Este no parece... Este no es Hangar Games, no, güey. Es esto. Este es Hangar Games, pero Taliban Edition. Ay, Dios. No, mames. Mirga, güey, ¿qué pasó, güey? Mira, ¿qué queda aquí nomás en medio? El tuntún, güey. Nada. Mira, ¿cuántos...?